Mediante un punto de acuerdo, los diputados del PRI volvieron a exhortar a los municipios que no han hecho aportaciones para la construcción del cuartel militar de San Pedro de las Colonias, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante la sesión de la Comisión Permanente, también se pidió un informe a la Secretaría de Salud sobre por qué se ha mantenido alto el índice de embarazos de adolescentes en el Estado. Los diputados solicitaron al Instituto Mexicano del Seguro Social que abra de manera urgente más guarderías en el municipio de Piedras Negras para apoyar a las madres trabajadoras. También pidieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que incorpore al municipio de Viesca al programa México Conectado. Asimismo, se propuso que a los ciudadanos candidatos a integrar la comisión de selección para nombrar a los aspirantes a ingresar al Consejo de Participación Ciudadana que presenten sus declaraciones de conflictos de intereses. Los legisladores solicitaron a los municipios consolidar sus ventanillas del sistema de apertura rápida de empresas y, por otro lado, que la Secretaría de Finanzas etiquete recursos para apoyar los albergues privados que reciben niños que les envía la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.